Miguel Abreu Gutiérrez es detenido por miembros de la Policía Nacional, acusado de robo. Denuncia quien lo acusa del delito, lo secuestró y golpeó, y que miembros de las autoridades policiales se hicieron lo de la vista gorda. Otra persona me secuestró a Pimentel y con una pistola, me dio golpe, antes de llegar a la bomba de Rafaelito. Y aquí en este destacamento son tan injustos que viendo que llegué agorpeado, maltratado por un policía, no me fueron a llevar ni siquiera al médico, sin diagnóstico médico. No me partió la policía, pero me partió el querellante que me está querellando y me llevó. Pero él te acusa, dice que te vio. Bueno, una cosa es que el día que me vio y otra que yo tengo pruebas de que yo en mi casa me acuesto a las 8 de la noche, se los voy a preguntar a mi abuela y a los vecinos de mi casa, a che, a esa gente que siempre me ven cuando llego temprano a mi casa. En cámara, José Tifa para NTN, Joanny Cordero.